Hola amigos, nuevamente con ustedes en el show de Los Huesitos, donde nos divertimos haciendo salud, prevención y además dando indicaciones. Esto no quita la cita que usted debe tener con su médico o su especialista, solamente son recomendaciones saludables, entretenidas y fáciles que usted ahí sentado las pueda coger, las pueda entretener y además multiplicar, contarle a la familia, a los amigos, que este show de Los Huesitos es para usted. ¿Qué hablamos hoy? Rehabilitación del hombro, pero lo vamos a hacer con Jorge. Jorge, ¿cómo estás? Jorge, viene usted hermano. Usted me va a permitir un momentico, joven. ¿Qué es lo que va a hacer? Venga mi hermano, venga yo lo cojo. De ahí no Jorge, pasito. Venga mi hermano, venga. No ve la hernia que tengo ahí. Venga mi hernia que usted está, suéltese, suéltese, venga. Pero es que te agarraste aquí hombre, vení, vení, vení. Y sin zapatos. Vení, vení, sin zapatos hombre, vení. Venga mi hermano, venga pues para acá, venga mi hermano, siéntese acá por favor, acá. No, yo me caí, me voy a caer aquí. Tranquilo, confía en mí hombre, confía en mí. Ay, perdón, tranquilo, confía en mí, tranquilo que no pasa nada. Maríeme, maríeme, maríeme. Tranquilo, uy hermano, venga tranquilo papá, vea pues. Jorge, vamos a hablar de la rehabilitación del hombro. Sí señor. Pero antes de rehabilitar el hombro, yo quiero ver la funcionalidad del hombro. ¿Cómo funciona este hombro? El mío bien. Vamos a ver qué tal está, ¿de acuerdo? Sí señor. Entonces, ¿qué conforma la articulación del hombro? La clavícula, la escápula, el húmero. El húmero. ¿Cierto? Músculos, un grupo importante de músculos. Pero para mí lo más importante es ver la funcionalidad. ¿Cuánto mueves hacia arriba? Yo doy la vuelta, yo doy la vuelta. ¿Hacia el lado? ¿Cuánto mueves hacia adentro? ¿Cuánto mueves hacia afuera? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar un trabajo de identificar la posición. ¿Y usted en su casa lo va a hacer conmigo? ¿Cómo? Mira, usted. ¿Usted que está ahí? Señor, mírenos, mírenos. Mirada profunda. ¿Qué vamos a hacer? Usted va a hacer lo siguiente. Y si están en dos personas, lo van a hacer para que identificamos la propia percepción. La ubicación del segmento en el espacio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya sabemos que subir el brazo hasta arriba es más o menos del orden de 0 a 180 grados. Esto es 0 grados y subirlo es más o menos de 0 a 180 grados. Ahí, ahí, ahí. Perfecto. Vamos a ubicar si usted tiene buena sensibilidad al movimiento. Es decir, que su cerebro capta dónde está el segmento. Usted está con otra persona, entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo le hiciera los ojos. Eso, acá. Ahí no se me erraba. Listo, muy bien. Ah, bueno, primero te voy a mostrar. Esto hasta acá es 90 grados. Sí. Mírelo bien. 90 grados. ¿Seguro? Sí, señor. Perfecto. Entonces lo voy a bajar acá. Ahí está en 0. 180 es arriba. Aquí es 0 grados. 0 grados. Entonces, se va a cerrar los ojos. Usted también lo va a cerrar. Listo. El amigo suyo que está al lado le va a levantar el brazo. Lo levanta, lo levanta, lo levanta, lo levanta. Y le dice, ¿dónde tiene el brazo? Yo, ¿dónde tiene el brazo? Lo tiene a 70 grados. ¿Está seguro que está a 90? Creo que sí. Muy bien. ¿Te lo voy a bajar otra vez? Cero. Perfecto. Cero. ¿Puedo levantar el brazo y me va a decir si está a 90 o está en cuánto? No, un poquito más. Un poquito más. Pongámosle 113. ¿113? Sí, señor. Me va como 116, pero está bien. Entonces, bajo un poquito el brazo. Listo. Ahora lo hacemos de lado. Entonces, tú vas a ver lo que voy a hacer de lado. Voy a separar el brazo. Y esto es 90. Pero esto es 45, o sea que la mitad. Pero el teniente no tiene que ser 40, 90, no sé qué. Lo que va a hacer es que está de lado y dice, está de lado. O está en la mitad. Listo. Entonces, del lado es acá. Y aquí está la mitad. Y aquí está completamente arriba. Entonces, vamos a hacer el siguiente movimiento. Cerramos los ojos. Y usted, Georgie, no me vea absolutamente nada porque no puede ver. Es más, le volto la cabeza para el lado de allá y le levanto el brazo. ¿Dónde está? ¿Arriba, en la mitad o abajo? Espéreme, concentro. Concéntrese, por favor. Un poquito arriba de la mitad. Ah, esto está muy bien. Listo. Voy a bajártelo nuevamente. ¿Y dónde está? ¿Afuera, adentro, arriba o abajo? ¿Afuera? Uy, mire, Georgie. Ahí hay un problema. Otra vez. Vamos otra vez. ¿Dónde está el brazo? Arriba, abajo, con el codo flexionado o extendido. ¿Cómo está esto? Está afuera, con el codo flexionado. Muy bien. Bien, bien. Perfecto. Muy bien. Ahí está muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer, Georgie? Vamos a poner la mano por detrás y la mano por delante. Vamos a hacer esto y esto. ¿Qué vamos a identificar? Primero es si lo que yo muevo es el muñón. Entonces, el televidente, ¿qué va a hacer? Mirar si lo que me tira es el muñón hacia adelante. Entonces, ciérrame los ojos y el que está acompañando, llévelo hacia adelante. Entonces, va hacia adelante y va hacia atrás. Muy bien. Va a esta posición y está compensando. Se está compensando. Necesitamos que esto se nos suelte. Mucha de esta musculatura que tenemos en la parte anterior se retrae, pierde esa elongación y lo que hacemos es que levantamos el brazo mal. Vamos a hacer una serie de programas aquí en el Show de los Huesitos para que usted aprenda qué hacer en casa. ¿De acuerdo? ¿Te gustó, Georgie? Jorge. Muy bien. A mí también me gustó mucho. Jorge, a uno de los dos le faltó de sobrante. A uno de los dos brazos. Yo creo que fue a cuál. No. A ver, a las dos personas. ¿Gordie, a dónde nos podemos ver? En Artros. Hasta la próxima, amigos. Chao, chao. Chao, chao.